¿De qué se trata? Como se ve en las imágenes, un masivo apagón afectó a algunos distritos de Lima, luego un incendio que se produjo en una subestación de la empresa de energía eléctrica Luz del Sur. El corte del fluido eléctrico, el apagón fue reportado en los distritos de Miraflores, Surquillo, San Borja, Santiago de Surco, Barranco y Chorrillos también. ¿Cómo está la situación ahora? Luis Sánchez nos trae todo pormenorizado y actualizado. Luis, te escuchamos Luis. Exactamente René, y es que bueno, anoche las redes sociales reventaron porque muchos habían estado sin luz. Estamos hablando de Surquillo, Miraflores, Surco, y es que hubo un problema con unos transformadores aquí en las instalaciones de Luz del Sur. De acá, de Chorrillos, vinieron los bomberos, se hizo un pequeño incendio, pero el incendio fue controlado. Sin embargo, muchas casas quedaron sin energía eléctrica. Yo me encuentro acá en el cruce de la avenida Primavera con Caminos del Inca, y en estos momentos, miren, los semáforos ya están funcionando. Hace unos minutos ha vuelto la luz. Les comento que en esta parte, estos semáforos que están acá, esta parte de aquí, no tenían luz, ¿no? Estaban totalmente apagados. De hecho, la policía de tránsito estaba acá para ayudar con el tema del tránsito vehicular. Sin embargo, pues, ya vino la luz, inclusive tenemos hasta un panel publicitario que utiliza energía eléctrica que estaba apagado, ahora ya está funcionando, ¿no? Y es que Luz del Sur hace una hora había emitido un comunicado en sus redes sociales, te comento, René, donde dijo que ya estaba repuesto la energía eléctrica en el 90%. Sin embargo, en esta misma página, decían, por ejemplo, tenemos a Gabriela Martínez, que hace 31 minutos decía, aún estoy sin luz, ¿no? Otros decían, por ejemplo, en la urbanización Alborada no tenemos luz, no hay luz en la urbanización prolongación Benavides, por favor, Luz del Sur. También, hace 48 minutos ponen, también se fue la luz aquí en Miraflores. Hace 33 minutos, todavía no hay luz en Surco. Bueno, esperemos que en los próximos minutos, así como ya hay energía eléctrica en esta parte del distrito, es que es, digamos, el límite entre Surquillo y Surco, ya estos otros lugares, pues, ya cuenten con energía eléctrica, más que todo, digamos, los lugares que han manifestado en las redes sociales los usuarios desesperados, porque obviamente, pues, necesitan de la luz eléctrica para poder, pues, iniciar todo su día desde la mañana, ¿no? Entonces, obviamente, pues, esperamos que de alguna manera Luz del Sur ya esté solucionando este problema en estos lugares específicos, en estas urbanizaciones que, pues, pertenecen a Surco, Surquillo y Miraflores. Claro, porque no solo se trata de cargar celulares, ver televisión, etc., la computadora, sino de las personas que pasan por esos distritos cuyos semáforos no estaban funcionando y ocasionan una congestión vehicular tremenda. Precisamente, Luz del Sur ha emitido un segundo comunicado. ¿Qué dice el segundo comunicado? Estimados clientes, lamentamos los inconvenientes ocasionados por la interrupción del día de ayer, que afectó los distritos Surco, Surquillo y San Borja, pero también fueron afectados Chorrillos y Barranco. A esta hora hemos repuesto el servicio al 90% de quienes fueron afectados y continuamos trabajando para normalizar el servicio en su totalidad. Esperamos contar con la reposición total del servicio en unas horas más. Esto fue por un incendio en una subestación, una descarga eléctrica que ocasionó un incendio. Esperemos, pues, que ya se recupere al 100%.